En la Argentina ya hay varias provincias que son endémicas, se dice, o sea que ya la enfermedad está, como es Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, ahora también Entre Ríos, que ya la teníamos, porque estaba en Chajarí hace poco tiempo. Pero bueno, venimos trabajando en esto, sobre todo en tratar de que la gente empiece a conocer esto, se van a hacer charlas nuevamente, a pesar de que ya hicimos otros años, trajimos referentes de la facultad, referentes a nivel nacional, se hicieron reuniones en el Palacio Municipal, reuniones entre los veterinarios, solamente también reuniones para toda la comunidad. Ahora se van a volver a insistir en esas charlas, porque bueno, tenemos algunos casos concretos en Concordia de esta enfermedad, entonces la gente tiene que estar prevenida, también el sistema de salud, por supuesto, ya está prevenido. Nosotros, como profesionales del área de salud, sabemos que los casos en los animales, concretamente en los perros, por lo común, preceden a los casos a la presentación en humanos. O sea, eso nosotros lo sabemos, bueno, porque la bibliografía nos enseña y dice que es así. ¿Esto quiere decir que indefectiblemente va a haber casos en humanos? Y yo le diría que sí, yo le diría que sí. O sea, todo el sistema de salud hoy está prevenido, así como, bueno, lo que tenemos que tratar, que el impacto sea hacer los deberes bien, digamos, para que el impacto sea lo menor que se pueda, ¿no es cierto? ¿Se sabe a qué nivel hay perros infectados, digamos, como para tener una idea? Nosotros estamos trabajando sobre los casos positivos y haciendo un relevamiento a partir de esos casos. O sea, si yo le dijera la verdad, queremos saber qué porcentaje hay en Concordia de perros infectados, tendríamos que sangrar a todos los perros y hacer un análisis a todos los perros de Concordia, cosa que es imposible. Entonces, lo que marca el protocolo a nivel nacional es que se debe trabajar a partir de los casos positivos que se diagnostican de distinta manera, porque nosotros estábamos, por ejemplo, aprovechando las castraciones que, por ejemplo, hoy se hacen acá en el Departamento Veterinaria, en el Corralón, estábamos haciendo, tomando muestras de sangre de los perros a castrar, por ejemplo. Nosotros, y hacíamos los análisis con esa sangre. Entonces, nosotros, al hacer esos análisis, empezamos a detectar algunos casos. Acá, por ejemplo, al Corralón vienen perros a castrar de todo Concordia, o sea, de distintos barrios. Entonces, bueno, entramos a detectar que había algunos perros que estaban dando positivo. Que no tenían sintomatología, digamos. Que no tenían sintomatología, simplemente sangrábamos, mientras tuvimos los reactivos, sangrábamos a todos. En algunos barrios hacíamos hincapié, y bueno, entramos a detectar que había casos positivos. Más los casos positivos que eran denunciados por los veterinarios del ámbito privado. Bueno, entonces ya suponíamos que teníamos transmisión vectorial, ¿no es cierto? Que ya no eran casos que venían de otras provincias. Entonces suponíamos. Lo que pasa es que no se había confirmado la presencia del vector. Hoy, a Concordia se le ha confirmado la presencia del vector que transmite. Entonces, la situación epidemiológica de Concordia ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora somos una zona con transmisión vectorial. ¿Del verano o de cualquier estación del año? Normalmente esto es igual que los mosquitos, ¿no es cierto? La transmisión se produce más en la época calurosa porque es cuando el vector va a picar al perro y a la persona. El vector es un jejen, nos comentó el otro. El verdadero nombre es un flebótomo, porque no es un mosquito. Nosotros decimos mosquitos porque, bueno, pero es un flebótomo, ¿no es cierto? Específicamente se llama Lutzomia longipalpi, pero es un flebótomo que tiene nombres comunes. El más común que le llaman acá en Corrientes, como lo llaman en Corrientes y más al norte, es el carachay. Pero tiene otros nombres vulgares. Entonces, hay muchas clases de flebótomo. Pero es parecido, es muy parecido a un mosquito, lo que pasa es que es de menor tamaño, mide entre 2 y 3 milímetros. Y bueno, tiene todo, si se pudiera ver con un aumento, tiene todo como vellos, todo como pelitos en todo el cuerpo. Y también tiene una forma cuando para, cuando lo vemos parado, tiene las alitas hacia arriba. Y también hace pequeños saltos. Previo a picar, se va acercando a pequeños saltos, al perro o a la persona. Entonces, va a llegar un momento que lo vamos a conocer. Pero bueno, es algo que... Yo siempre hago comparaciones odiosas por ahí, pero sería muy lindo no tener mosquitos en Concordia, o no tener mosca. Pero sabemos que es imposible, que podemos sí llegar a tener la menos cantidad de mosquitos y de mosca. Bueno, evitar la picadura. Que no nos pique ese flebótomo. Eso significa, sobre las personas, en las personas usa repelente en el verano, aunque tengamos un poco de calor, sobre todo en horas nocturnas, estar de pantalón largo y si es posible calzado con zapatillas. Yo sé que es complicado porque todos estamos en... Enojote y de yor, en el verano. Bueno, pero yo le diría que es preferible tener cuidado, tener un poco de calor. Está comprobado que el flebótomo no atraviesa la ropa, o sea, si uno está vestido o con medias. No es como el monjito que a veces puede atravesar. Esto es mucho más chiquito, no atraviesa si uno tiene alguna prenda. Entonces, usar en lo posible prenda de manga larga, usar repelente y volver a repetir el repelente. El repelente no dura 24 horas. Yo me pongo un repelente, tengo que leerlo, o sea, cada cuánto me tengo que poner, ¿no es cierto?